MOTIVO 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 Una mañana llegó Zoraida llamando a Cristo a la vecina Diciendo que ha muerto mi marido y ahora quién me lo irá a encerrar Mi compañero de tantos años hoy me encuentro en esta enfermedad Como no tengo con que encerrarlo, vengo a que me haga la carita Como no tengo con que encerrarlo, vengo a que me haga la carita No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se rompiera, mañana le hago el cierro yo No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se rompiera, mañana le hago el cierro yo Pobre Zoraida, mírame, ¿verdad? Pequeña nos va en el mecanismo, doña Zoraida, si no estoy yo Yo no he venido a tener cositos, pero al entierro te lo hago yo De la paciencia, tumba con calma, que su marido no vuelve ya No se dirán que puedo servirla, que esta semana hago por allá No se dirán que puedo servirla, que esta semana hago por allá No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se rompiera, mañana le hago el cierro yo No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se rompiera, mañana le hago el cierro yo No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se rompiera, mañana le hago el cierro yo No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene quien se rompiera, mañana le hago el cierro yo Bueno, y ahora, como su marido se murió ¿Cómo rey atrás? Baila, que baila, que baila, que baila ¡Ay, carajo, sí! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Andalicia! ¡Eh! Yo quiero bailar con Marta Lidia Ay, yo mente negra tan sabrosa Cuando bailan bolos de alborosa Hace que me gusta calentosa Cuando bailan bolos de alborosa Hace que me gusta calentosa Porque estás contento si me corresponde Y yo de alegría rimos y gritar Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Para nada, Marta Me gusta mucho, me gusta mucho Ay, hombre Recuerdo la noche que la vi Como palpito mi corazoncito Pero los que a mí más me gustó Fueron estos ojos y cariños Pero los que a mí más me gustó Fueron estos ojos y cariños Voy a estar contento si me corresponde Y a la alegría tengo que gritar Ay, hombre Y a la alegría tengo que gritar ¿Cómo está la gente en Monterrey Nuevo León? ¡Y arriba las mujeres! ¡Ay, un gusto, un gusto estar aquí con todos!